Ha habido trenes que hace 5 años que estaban funcionando, usados al Metro de Madrid con un mineral que es altamente cancerígeno, que es el asbesto, que está prohibido hace 20 y pico de años el uso en todo el mundo. Así lo denunciaron los metrodelegados. El asbesto o amianto, encontrado en los coches del Sub-TV, es una sustancia invisible y no olora, pero esconde un peligro imperceptible. Sus fibras esparcen en el aire y son cancerígenas. Por eso este mineral, que es aislante y resistente al fuego, fue prohibido en el país en 2003. El asbesto o amianto está suficientemente estudiado. El efecto más importante y más común es el cáncer de pulmón. Y bueno, puede llevar a la muerte, que es una enfermedad, digamos, incurable la que genera. Esos coches con asbesto entraron en funcionamiento en 2013 y así lo anunciaban. Mejorando frecuencias, comprando nuevos coches, mejorando todos los sistemas de operación. Dos años antes, estas formaciones habían sido compradas al Metro de Madrid y justamente desde España llegó la confirmación de la presencia de ese material cancerígeno en el sistema eléctrico de dos modelos de esos trenes. Hay amianto en los trenes y están haciendo comprobaciones sistemáticas de qué tipo de material. Desgraciadamente se detona por la enfermedad de un trabajador comunicado por el Instituto Regional de Salud al servicio médico de la compañía de un trabajador afectado para la restosis. Según denuncia en el Metro de Madrid, sabía de que los trenes contenían amianto. Pero si se comprueba que la venta argentina se hizo a sabiendas de eso, se habría cometido una ilegalidad. Por eso esta discusión ya se está dando en una comisión especial en España. La presencia de amianto, como usted bien sabe, no es peligrosa, pero sí lo es su manipulación. Y la tenemos a nuestro alrededor. Pero sí que tenemos la obligación de retirarlo y estamos obligados a localizarlo, causarlo, señalizarlo, informar, formar y prohibir su manipulación. Y eso es exactamente lo que se está haciendo. No contentos con ocultar durante tantos años un problema de salud laboral y salud pública, en el año 2011 ustedes vendieron trenes a Argentina de manera ilegal, vulnerando la prohibición de comercialización con amianto que rige desde el año 2001. Si bien tres formaciones de la línea B ya fueron sacadas de circulación, otras todavía están bajo tierra. Por eso, debido al riesgo, los expertos recomiendan contratar a una empresa especial para investigar y retirar el material.